Martalina Martalina La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción, oye La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción Y el meneo cachondo se cuaja Catalina Alao, con su tapón Catalina Alao, Catalina Alao De la cantera de Ponce vino el Conde a Nueva York A cantar este rico guau guancón Catalina Alao, Catalina Alao Humildad, sencillez, aprendí de ti Y eso le enseño a mi hija Aslin Catalina Alao, Catalina Alao Catalina Alao, Catalina Alao La esencia del guau guancón Es lo que te traigo yo Catalina Alao, tambo, tambo, tambo Catalina Alao, agua Dímelo cantando J.R. Eso es pa' bailarlo suavecito Con un negrito bien lindo Déjame ver si me encuentro uno por ahí Dale Cisco Vente a bailar conmigo Rapidito, vente Pero tienes que bailar conmigo Pegadito, pegadito Pegadito, Cisco Coño 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí me quedo yo, gozando como dos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!